¿Qué te voy a decir? Yo a Tomás lo quiero con una inmensa ternura, porque creo que entraña o significa o simboliza una generación del Frente Sanidista que ya no está. ¿Cuál generación? La primera generación del Frente Sanidista, porque son los que sobrevivimos. No somos del 60, somos posteriores. Fundador, el... Fundador, el... Fundador, el... Fundador, el... Mi abuelo murió de 104 años, cuando tenía 12 años, combatió, era, yo no sé, correo, porque sería un niño de 12 años en la guerra nacional contra Oscar. Y mi padre sí combatió con Celedón y fue amigo y pariente de Sandino. Me contaba de Sandino con un gran respeto y una gran admiración. Más aún, me contó que el día que mataron a Sandino, el 21 de febrero de 1934, mi padre estaba en la casa de su hermano, hermano de padre, nada más, don Sofonía Salvatierra. Mi padre llamaba Manuel Borges, pero Sofonía Salvatierra era hijo de una señora Salvatierra, del lado de Potosí. Pero era un ministro de Agricultura del gobierno de esa casa. Y entonces, en la casa de mi tío, estaba Sócrates, el coronel Santos López y otros jefes sandinistas, que la casa fue ametrallada. Y ahí los mataron a todos, menos al coronel Santos López que logró escaparse. Se subió por una chimenea y se lanzó a la calle y se agarró de los alambres y se salvó, pues. Se fue para Honduras herido, el coronel Santos López. Después de eso, mi padre que estaba allí, se había disgustado con Sócrates, el hermano de Sandino, que estaba allí también, porque Sócrates estaba muy tomado y empezó a molestar a mi padre, a hacerle bromas y mi padre enojado se fue. Eso le salvó la vida. Los trago, la borrachera de Sócrates Sandino de aquel momento le salvó la vida a mi padre, pues si no, se iba a quedar a dormir ahí, lo hubieran matado. Yo conocí a Carlos un día que él iba con su madre y yo con la mía. Y ambas eran amigas. Entonces yo miré a un muchacho con una candela, con motivos dorados, que iba a entrar a hacer la primera comunión. Y entonces yo le pregunté a mi mamá, ¿quién es ese muchacho? Como Carlos no era hijo de matrimonio, llevaba el apellido de su madre, porque el padre de él era un señor adinerado llamado Fausto Amador. Después él, ahora le dicen Carlos Fonseca Amador, pero a él no le gustaba que le dieran Carlos Fonseca Amador, yo me llamo Carlos Fonseca. Y él quería llevar el apellido nada más de su madre. Entonces ahí, poco después nos conocimos y la verdad es que lo que hacen normalmente los muchachos en esa edad era jugar al barrilete, al cero escondido, al trompo, a las chibolas. Pero Carlos y yo lo que haremos es platicar y además me agradaba platicar con él. Y él y yo platicábamos de cosas históricas. Hablábamos de Sandino, hablábamos de Celedón, hablábamos de lo que ocurría en el mundo. Y hablábamos de la traición de Moncada, de Emiliano Chamorro, del Tratado Chamorro, Brian. Hablábamos de esas cosas. Y un día conocimos a un muchacho, también muy joven en ese entonces, que se llamaba Ramón Gutiérrez, quien había estado en la biblioteca de mi padre, que era muy grande, mi padre tenía una biblioteca de más de 100.000 volúmenes, se había robado todos los libros de marxismo de la biblioteca de mi padre. Entonces, con esos libros de marxismo que se robó Ramón Gutiérrez, empezamos a estudiar marxismo en la casa de mi tía Esmeralda Martínez, en Matagalpa. Y empezamos a estudiar libros que ahora ni siquiera los leería, creo yo, el Antidiurin. Bueno, un libro interesantísimo que lo recuerdo es El Estado y la Revolución, de Lenin. Empezamos a leer El Capital, pero era un compendio muy sintético, El Capital. No sé si le entendimos algo, pero de todas maneras empezamos a estudiar marxismo. Y empezamos a ser sandinistas desde aquella época, a admirar a Sandino. De repente, un día y tanto, llega Carlos Alegre porque había encontrado un libro interesantísimo que se llama Sandino o el Calvario de la Segovia, supuestamente escrito por Anastasio Somoza. Y ahí aparece un montón de cartas de Sandino. Eso fue un hallazgo increíble para Carlos. Aquí está el pensamiento de Sandino, qué bruto este Somoza. Nos puso en bandeja el pensamiento de Sandino. ¿Cómo es ese libro? Después leímos un libro de Sogenía Salvatierra, que es un tío mío, hermano de mi padre, que se llamaba Sandino, la tragedia de un pueblo. Y finalmente, el libro de Gregorio Seltzer. Sandino, pues. Escrito por Gregorio Seltzer. La biografía de Sandino. Y entonces, de todos esos libros, Carlos Fonseca extrajo lo que se llama el ideario sandinista, que era un folletito que nosotros divulgamos entre los estudiantes. En el colegio, llegó Somoza. Anastasio Somoza García. Y estábamos todos los jóvenes, casi niños, pues. Y Somoza llegó dándole la mano a cada uno. Entonces, Carlos Fonseca se negó a darle la mano. Y detrás de Carlos estaba un muchacho que se llamaba Jaime Vargas. Tampoco le dio la mano. Y después estaba yo, y yo tampoco le di la mano. Y Somoza, completamente asorado. Avergonzado que los niños no le dieran la mano. Poco después, aparecieron los primeros síntomas del antisomocismo. Y ahí participamos, pues, en Matagalpa. Carlos era muy leal a los principios. Muy leal a sus compañeros. Carlos, muy leal y amoroso con su madre. Muy leal con la Revolución Cubana. Muy leal con la organización que él fundó, que es el Frente Sandinista de Liberación Nacional. La principal virtud de Carlos era la lealtad. Sin que se lo hubiera recomendado nadie. Porque cuando yo hablé con Fidel Castro, después, y le pregunté cuál era la virtud que él más apreciaba, me dijo, la lealtad. Caí preso cuando mataron a Somoza. Estuve dos años y medio en la cárcel. Y después fui liberado, pues, por el movimiento estudiantil que encabezaba a Carlos Fonseca. Luego, participé junto con Carlos, Silvio Mayorga, Jorge Navarro, Francisco Buitrago, el coronel Santos López, entre otros, y fundamos el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Fidel Castro nos había recomendado que fundáramos un Frente de Liberación Nacional. Una sugerencia, porque Fidel siempre fue muy respetuoso a nivel de sugerencia. Entonces, con quien había hablado era con Noel Guerrero y con Rodolfo Romero. Y ambos, pues, sobre todo Noel Guerrero, porque ya Rodolfo Romero se había apartado en ese momento, planteó que Fidel quería que fundáramos un Frente de Liberación Nacional. Y discutimos esa posibilidad. Pues, entonces, Carlos Fonseca opinó que el Frente debería llamarse Frente Sandinista de Liberación Nacional. Pero Guerrero, que era el que tenía los recursos en ese momento y el que tenía más capacidad de decisión, ¿no Romero? ¿Cómo es? Guerrero, sí. Sí, hubo ahí. Se empecinó en que se llamara Frente de Liberación. De tal manera que la primera guerrilla que organizamos en el río Patuca, y después en el río Coco y Bocaí. Y ahí, pues, nos derrotaron. El hambre nos derrotó más que la guardia. La soledad de la montaña, la falta de apoyo. Tuvimos algunos combates donde murieron compañeros extraordinarios como Fauntino Ruiz, como Jorge Narravarro, como Francisco Buitrago, entre otros, ¿no? Después vino la experiencia de Pancasán, donde murió Silvio Mayorga, Francisco Moreno, Rigoberto Cruz y otros, ¿verdad? Y eso fueron... Después yo estuve de nuevo en la montaña, en una tercera experiencia. Regresé a Managua, estando en la montaña, el día del terremoto. Ah, sí. Esa misma noche fue el terremoto. Y después yo estuve en Cuba. En algún momento, fíjate, Henry Ruiz, Víctor Tirado, ¿cómo se llama este tico? Lutarco Hernández y otros se confabularon contra Carlos. Incluso Pedro Arauz lo conspiraron contra su autoridad. Y yo le dije a Pedro, mira, cuando Carlos venga y lo conozca, va a cambiar de parecer. En efecto, cuando Carlos vino, se encontró con Pedro Arauz y Pedro me dijo, tenés razón. Hasta que bárbaro, pues fui, como vendé esos criterios. Pero bueno, Víctor Tirado, que había sido amigo de Carlos, lo traicionó. ¿Cómo lo traicionó? Hablaba mal de él y quería desplazarlo para nombrar a otro, pues, como jefe del Frente Sandinista. Y Henry Ruiz no lo conocía, ese no lo conocía. Estábamos aquí en Managua cuando Luis Carrión y otros compañeros formaron su propia agrupación aparte, se fueron del Frente Sandinista. Y formaron lo que ellos llamaron el Frente Proletario. Todos los burgueses del Frente Sandinista se organizaron en el Frente Proletario. Jaime Huilo, Luis Carrión y otro. Y luego hubo discusiones entre nosotros. Algunos nos quedamos con Carlos en lo que se llamaba la GPP y otros se fueron y formaron otra tendencia que discusiones internas donde estaban Daniel, Humberto, Víctor Tirado, pero Daniel y Humberto no tenían hostilidad con Carlos, pero sí Víctor Tirado. Después sí. Y se conformó lo que le llamaron la tendencia insurreccional o tercerista le llamaban también. Bueno, después yo caí preso, estuve nueve meses posado, encapuchado, dos años y medio en la cárcel. A mí me agarran porque me delata, yo llego a una casa y una mujer de apellido Herrera me delató, era gente, yo llegué a la casa de su hermana y ella me delató y tenían vigilada la casa, yo entré a la casa, salí, me siguieron, fui a una reunión y cuando salí de la reunión salí con una muchacha que se llamaba Mildri Avanza. Me monté en el carro y cuando volví a ver miré un carro rarísimo y dije es la seguridad de Somoza, la seguridad de la guardia. Entonces, le dije yo al chofer, salí al encuentro, quedé de la vuelta pero el chofer se asustó y no, no, no hizo la maniobra que yo le recomendé entonces llegó el backup, se bajó un oficial de la guardia, muy joven era, pobrecito, ¿no? Y entonces cogió una Thompson y me quiso matar pues, miré que maniobró la Thompson y yo me adelanté y le pedí un balazo y lo maté pues, desgraciadamente, yo miré cuando se le fueron, se le pusieron los ojos en blanco y cayó, me fui corriendo y empecé a querer disparar, porque me dispararon los guardias, ¿no? y la pistola y la pistola se me, se me, le llama a la gente, se encasquilló, entonces no, se me inutilizó la pistola, cuando llegué al otro lado, con la pistola inútil, quise capturar un carro y llegó un pecat y me capturaron y me llevaron a la seguridad, al principio, llegué y me golpearon, me desnudaron y me golpearon y me esposaron a una joya que estaba en la pared y cuando me preguntaron mi nombre y se lo di, se sorprendieron, porque yo era el más buscado en ese entonces y entonces dejaron de golpearme. Hasta el día siguiente empezaron a llegar gente que me decían levantar la capucha, yo levantaba la capucha, cerrar los ojos y levantar la capucha, hasta que llegó uno de apellido Manzano, Francisco Manzano, que era coronel de la Guardia, ah, yo lo conozco, él es, él es Tomás Borges y entonces, a partir de ese momento ya me pusieron a un grupo de gente a interrogarme, un hombre que fue el que después yo perdoné, era el jefe de los torturadores, aunque él personalmente nunca me torturó, pero bueno, me golpeaban y me golpeaban y me golpeaban interrogándome.